Tras la sorpresa que daba Sofía Suezco en el pasado 13 de julio de que había vuelto con Alejandro Albalá, fueron muchos los escépticos que no creyeron que la pareja realmente se hubiera reconciliado. Ahora rehaciendo su vida con normalidad, Sofía ha vuelto a compartir fotos con su pareja en las redes sociales, como esta imagen en la que se ve a la pareja y la playa, dando Albalá un beso en la mejilla a Suezco. Pero todavía queda mucho camino por recorrer para esta pareja, después de la polémica que empezó en la isla y que siguió cuando la ganadora del concurso volvió a nuestro país. Fue en Mujeres, Hombres y Viceversa donde la concursante confirmó que habían vuelto a darse una oportunidad. La pareja vuelve así con más fuerza que nunca después de unos largos e intensos meses de reproches en varios platos de televisión y aunque no se sabe lo que durará, lo cierto es que ambos se han mostrado de lo más enamorados.